Crear una sociedad más justa para todas y todos, incluyendo a las personas con discapacidad, suena súper complicado. Pero si todos ponemos de nuestra parte, podemos lograrlo. Una forma de ser parte del cambio es utilizar los términos correctos. No usemos palabras como cojito o cieguito. No solo parece que te dan pena, sino que además les estás tratando como niños. Y muchas veces ese no es el caso. ¿Cuál es la palabra correcta? Persona con discapacidad. De esta manera expresamos que esta persona es igual a nosotros y que su discapacidad es solo una característica más. Otra forma es ayudando a derribar mitos sobre la discapacidad. La mayoría de estas creencias se han transmitido a través de generaciones y son totalmente falsas. ¿Como cuáles? ¿Que las personas con discapacidad solo pueden ser amigas entre ellos? ¿O que no pueden realizar actividades como trabajar o estudiar? Hablemos un poco más de las capacidades y los talentos de las personas con discapacidad. Y por último, acércate. Si en tu colegio hay alguna persona con discapacidad, conócela. Intenta ser su amigo. Y si ves en la calle alguna persona con discapacidad que necesita ayuda, ofrécesela. Siempre preguntando si es que la quieres. Así que ya sabes, todas y todos podemos crear un mundo más justo para las personas con discapacidad. Colaboremos.